¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, un programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y que bueno, tenemos mucha información, un fin de semana bastante intenso, así es que vamos a platicar de él después de este pequeño corte y regresamos. El Punto Crítico presenta... Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers, rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los Presidentes Unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Bueno, pues ya empezamos un programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y presento al único titular de este programa porque los dos todavía creo que no se despiertan de pedo los cabrón, ven nada más cómo llegó este cabrón, ven nada más. Yo estoy bien, así guapo. Como siempre, como cada día. Quítate la máscara. No mames, qué madrita. No, no, es que sí es duele. Hasta los dentes, los tres chuecos, güey, no mames. Es que no se acomodan. Mi cabeza es la que ya está fuera del lugar. Sí, güey, qué tal, qué, cómo estuvo, qué, a ver, platícanos del biche chisme, güey. Ah, pues estuvo genial. Porque yo les traigo otro chismesote. Ah, vamos a ver el otro chisme, pero... Ah, como siempre estuvo genial, la verdad es que una gran organización, un grupo tremendo ahí de nuestros carnales vagos. Sí, maravilloso. De verdad que cada vez... Maravilloso, ven. Y créeme lo que cada vez admiro más la capacidad de liderazgo que tiene ahí nuestro hermano Moylanderos porque controlar a tanta gente... Sí, se necesita un muy buen general para controlar a tanta persona, ¿no? Así es, entonces siempre sus decisiones, siempre la organización, los grupos, los capítulos, excelentes grupos ahí de rock, escenario impecable. No, la verdad es que tuvo una gran convivencia eso, pero genial, ¿eh? No, pues muchas, muchas felicidades. ¿Ya cuántos años ahí nos cumplieron? Ellos cumplen, lo que pasa es que cumplen como vagos, como agrupación 60 años, como agrupación ahí de... ¿Qué tal más 60 años? California, ¿no? Es por allá el origen de ellos, de los vagos, nos platicábamos hoy alguna vez también, y Huicho, con su hermanito Huichito también. Este, al parecer aquí cumplen 6 años, aquí en México. Y bueno, pues, ahí una felicitación para todos ellos, excelente, como lo repito. Bueno, pasamos muy bien, creo que... ¿A qué horas llegaste tú al evento? Bueno, yo llegué como eso de las 7 de la noche. Ok. Más o menos, no estuve en el punto inicial de reunión, sin embargo, bueno, nuestros hermanos de Nueva Era ahí estuvieron. Estaba yo, fíjate, allá por San Ángel, estaba yo grabando, estaba yo en Televisa, y este... Y si era un motos y motos y motos, porque el punto de reunión fue en CEU. Así es. Entonces, sí fue... Yo veía que eran motos y motos y motos para allá. O sea, se habló de una convocatoria muy buena, muy interesante, sobre todo con una mentalidad muy fresca, y lo que comentaban ellos, que tienen la idea de cambiar ese concepto, de cambiar a un concepto más sano, más limpio, más purificado. Este... Y la verdad, mis respetos, yo creo que definitivamente, cuando se habla de... Siempre he dicho que el que tiene capacidad de cambiar, tiene capacidad de triunfar. Así es. Y ahí yo creo que no hay vuelta de hoja con este Moy, con Chuy, con todos ahí que, de veras, qué ingenio, qué creatividad, qué talento para llevar a cabo, pues un control de tantísima gente. Yo tranquilamente le calculo, por lo que yo vi, unos... entre 800 mil gentes. Sí, la verdad es que fue un evento en un lugar abierto, muy grande, y la verdad estuvo atascado de gente. O sea, ellos simplemente son un grupo tremendo, ¿no? Y creo que, como bien lo mencionas, compadrito, yo creo que ellos van en el camino correcto, conforme a la percepción de la gente del cambio, ¿no? Eso es bien importante. Lo que antes no se veía, que pues llegas, llegas con tu moto en medio donde están todos ellos, todos vagos, pues normalmente la gente se cisca, ¿no? Dice, no, pues a ver, no, vagos, vagos, ¿no? Estos güeyes como que... Pero no, la verdad es que una actitud genial, estupenda, todos, todos muy bien, ahí grandes amigos, ya sabes, ahí la rana, el ciber, ahí el mismo Moy, Huicho, los presidentes de los capítulos también por allá, el vikingo, el chaparrito, el guante, todos, la verdad es que excelentes, carnales, un gran recibimiento que nos dieron, una gran atención, su convivencia muy bien, y la verdad es que fue una pedotototota, yo no quería decirlo así, pero pues sí, excelente pedotototota de aniversario. No, pues qué bueno, fíjate que qué bueno, a mí lo que me agrada, me agrada mucho es esa, la vez que estuvimos nosotros comiendo con los muchachos, una de las cosas que decían, queremos hacer un cambio, queremos hacer una mentalidad totalmente diferente, queremos hacer que el motociclismo se haga más motociclismo, que se vea una unión padrísima, y de veras creo que lo están consiguiendo, y lo más increíble, lo están consiguiendo sin tanto esfuerzo, ¿por qué sin tanto esfuerzo? Porque todos, en su mayoría, tienen exactamente esa misma línea, esa misma punta de lanza, de cambio, de apoyo, de hacer cosas muy buenas, han estado, como quien dice, purificando, limpiando, y de veras, qué ventazo el que estuvo ahí con Vago, qué ventazo. Sí, mira, y como te decía. Ahí tenemos algunas imágenes, las pasamos en un momento, pero de veras, qué felicidades, muchas, muchas felicidades. Y bueno, cambiando el tema, déjenme decirles que este sábado es el Love Rider, ahí en Puebla, ya se convirtió también en una tradición, es un evento también, anteriormente era un evento muy cerrado, únicamente entraban puro Harley, nada más, y ahora, bueno, pues ya se abre el evento gracias a Lora, que es el dueño de la tienda Puebla, de Harley Davidson, y el dueño de la tienda que está acá en satélite, con una mentalidad también muy positiva, muy grande, ya desde hace dos o tres eventos, ahora se abre definitivamente ya lo que va a ser el concepto del Love Rider, y bueno, déjenme decirles que se va a poner maravilloso, ahí pueden checarlo en las páginas de Harley Puebla, y de Harley satélite, y ahí van a estar los eventos, va a haber un DJ, van a haber varias cosas muy, muy interesantes. Eso va a ser este sábado, el famoso Love Rider en Puebla, que se va a poner también, pero... También se va a poner fenomenal, seguramente. Sí, 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 maravilloso. ¿Qué otros eventos vamos a tener este fin de semana? Fin de semana, pues, hay un evento de un tal Manzano, dicen, por... Ah, sí, sí. Las malas lenguas, y las buenas lenguas también, espero que vayan, porque las necesitamos. Sí, 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 todas las, ¿cómo le llaman? Las, este, rara... Lenguas ágiles. Sí, necesitamos que estén ágil. Yo, yo, mira, yo me voy al Love Rider, te mando un abrazote desde aquí, ya lo sabes. Gracias, yo sé. Te deseo que pase un cumpleaños de Pocahama, ¿ya cuántos años son? Ya 44 años, aunque usted no lo crea. Fíjate que yo te iba, yo te iba a decir que te ves muy joven, para 44 años, y ahorita que me das tu edad, no, si estás madreado. ¿Siempre bien cambiado? ¿No estás bien madreado? Pues compadre, ¿qué te puedo decir? Mira, lo que deja... Ay, compadrito. ...ser bello y amado. La huevo, la neta. No, yo ya hasta julio, 22 de julio, también es 32 de julio, compadre. No, ya no voy a tus cumpleaños, porque eres bien borrachote, siempre salgo hincado ahí, arrastrándome. Sí, es un desmadre esto. Y luego el Charlie, que es una mala compañía, de remora, ¿no, hombre? Ay, ese pinche Charlie, nos saca cada este... Sí, Charlie me pone a comprarle pomo ahí desde tempranito afuera de tu casa, ni han abierto, creo que ni te has despertado, hoy ya estamos en la calle. No, Anche, sí, sí, sí. Pero bueno, creo que va a ser muy buenos eventos y bueno, los que... Les recuerdo que la transmisión en vivo del programa, cómo lo grabamos y todo esto, lo hacemos los lunes a partir de las 10, 10 y media de la mañana, ya pueden entrar a través de mi página web, casacazafantasmas.com Ahí está el link para que puedan ustedes ver la transmisión y cómo se está grabando el programa de Rodando por la Vida y ahí les pasamos tips. Entonces, los que nos están viendo en vivo, les recuerdo que la junta de presidentes es este martes, 8 y media de la noche. Así es. Tops de Popot. Y bueno, pues para nuestros grandes amigos que siempre nos siguen y que siempre están al pendiente, por ahí ya traemos una sorpresa de televisión abierta dentro de, a lo mejor ya próximamente. En corto, como decía Javier Boso. Así, 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 en cortitito, ya la mejor. Como la de Charlie, así. Así, seguro, ya estamos en en televisión, en televisión de cable, entonces ya les estaremos avisando y les estaremos dando toda la información de cómo se va a llevar a cabo todo este, este arroyo y todo esto. Toda esta transición. Exactamente. Y bueno, yo quisiera mandar aquí un saludo a varios de nuestros amigos que nos están sintonizando. Aquí un saludo a Mary Roca, claro, aquí, compadrito. Él acaban de morder un perro. La mordió el... Mira, si le sirve de consuelo el perro se va a morir. Pronto. Sí, hombre, ya, no pasa nada. Mala hierba nunca muere, así le decía yo a mi ex esposa, ahí no. Sigue viva. Ahí está. Estuvo a punto de irse varias veces y mira. Sí, quién más nos está grabando. Ya hasta me mandó la chingada. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí también, nuestra querida amiga Sandy Huerita. Sandy, ya vimos ahí tu Facebook, ya vimos que tienes una nueva relación y bueno, pues, a ver si no te pican las barbas verdes. ¿Quién es? Pues un carnalote allá de vagos también. ¿Ah, sí? Allá, ya nos dio baje con la Sandy Huerita. Pues ni más. ¿Quién es Sandy Huerita? No lo ubico. Ah, cómo no, ya, este, estábamos, el día que nos vimos en el momento de la revolución, me sacó unas fotos en la moto de Edgar Pérez con una chica guapitona, muy buena onda. No me acuerdo. Tú te sacaste una foto con ella, de hecho, pero bueno, contrate, porque te toca más, compadre. Sí, está claro. Está cañón. Un saludo también a nuestro querido hermano Jesús Gutiérrez. Chucho, un abrazote a mi hermano también. A Rodri, a aquí nos está sintonizando a Rodri, el presidente de Sangre de Dragón. Ah, compadrito, ahí mandarle mensajes a todos que no se hagan huella y nos vemos mañana, martes, ocho y media de la noche, ahí en el Talks de Popotla, que se van a hacer cuatro juntas, este es la tercera junta, y ya empezamos ahora sí a planear, porque estamos ya viendo lo de, vamos a empezar a ver lo de la Casa Club de Presidentes, ¿no? Así es. Para ver lo de la bodega, para que ya empiecen a llegar. Vamos a meterle estructura. Vamos a hacer cosas importantes. Yo creo que es, 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 vamos bien, va muy bien el concepto también, con una mentalidad diferente, una mentalidad de cambio, una mentalidad que no tiene nada que ver ya con política, este, fuera totalmente de política, nos dedicamos a rodar, a pasárnosla bien, y a convivir como Dios manda y como debe ser. Y como dice mi compadre, dejemos la política a los que saben de ese tema, nosotros no sabemos de ese tema, así que adelante, y la mejor de las suertes a todos, ¿no? Sí, hombre. Ah, bueno, ya sabes que así sucede. Pero bueno, es, es un, un verdadero. Ay, siguen entrando más llamadas aquí al estudio, como si están. Ah, sí, 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 sí. Que ya le, que ya quieren ver si ya les pagan. Ya llegaron los de Electra. Sí, sí, sí. No, no, no está, no está el productor. Oye, también fíjate que me ha llegado muchísima información de, de una cantidad de abusos policiales, impresionante. Tremenda, tremenda. Impresionante. O sea, no, no sé qué está pasando, no sé cómo está el asunto. Están quitando motos a diestras y siniestra, o sea, increíble, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que al parecer, al parecer tienen por ahí que cubrir una cuota diaria de ingresos de motocicletas ahí a los corralones. Entonces, ahora ya ni siquiera es de que, ¿qué onda? Pues ahí le entra para el refresco, ¿no? La clásica mordida. Ahora, dice, no, pues no se puede, no se puede, no se puede, y no se puede. Entonces, no sé, eso nos lo complica todavía aún más, ¿no? Primero, que la policía metropolitana pues no tiene, no tienen las facultades porque para empezar es una policía anticonstitucional para empezar. Segundo, no tienen las facultades porque su facultad es la de asistir a la seguridad pública nada más, ¿no? Aunque traigan arma, aunque traigan lo que traigan, no es la facultad. Entonces, pero para tercer lugar, lo que nos va a gustar traer o nos gustaría traer es algún especialista. Pésenle, pésenle. Perdón. Time out. Es que están llegando nuestros invitados, ya están pinches huevones. Pero ya llegaron. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Aquí estamos en Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers. Ya regresamos amigos a su programa Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers y déjame darle la bienvenida a un gran amigo a Iván Sierra director comercial de Honda De Honda así es De Honda ya le iba a decir Itálica pero no es cierto es Honda Un amigo de hace muchísimos años bueno nos conocemos puta pero 20 años 20 años apenas estábamos con esto de los fantasmas también fue casa este cabrón y sigue siendo tiene su chaleco tiene su chaleco me da mucho gusto ha sido de menos a más así es la verdad que buena onda te felicito mucho y vienes con el director de gerente de servicio gerente de servicio o sea que cualquier duda que tengan referente a motos o algo esto es muy buen momento para que nos la puedan comentar eso sí es importante ¿no? sí claro claro aparte deja de decirles que este que les están ofreciendo el 20% de descuento en la tienda de Honda en la boutique de hecho tenemos tres tiendas una está en Las Águilas otra está en Polanco ok y la tercera está en Azcapotzalco próximamente se abre la cuarta ok en este por ¿cómo se llama esta? por la villa más o menos es correcto está muy bien está muy bien oye referente yo ahora que Monce mi hija que está trabajando ahí contigo estoy viendo la que ha habido una gran comercialización de motos chicas sobre todo para la ciudad es correcto de hecho fíjate que se ha abierto mucho digo una de las competencias son los que han empezado a tener como un auge en las motos las grandes marcas me refiero a las japonesas han empezado a voltear también a ver esto no solamente para una moto de trabajo sino para una moto urbana que inclusive mucha gente a pesar de que sea una moto pequeña se están yendo hacia carretera ya con esas motos pequeñas estamos hablando de 250 si si se acaba de ir por ejemplo mi compadre al evento de agosto saludos muy a todos y también hubo un auge muy grande de ese tipo de motos lo que pasa es que las motos de ciudad baja o sea son una maravilla gastan casi nada de gasolina son rápidas eficientes ligeras llegas en cualquier cachito están de lujo son de lujo son de lujo todo lo que es ese tipo de motos para la parte urbana de la ciudad la verdad es que independientemente de que también la gente las ocupe para el trabajo como lo dice aquí Iván Sierra las están ocupando para su movilidad de uso diario al ser ahorradores de combustible al pasar por cualquier este es una churra exacto pasas por donde sea no hay ningún problema con respecto al tráfico y ahora en base a reparaciones todavía son mucho más más económico así es ¿cuánto sale una afinación de una...? un servicio el más barato que tenemos es de 390 pesos o sea hasta 299 todavía tenemos un servicio ¿qué es? su cambio de aceite su revisión de toda la motocicleta siempre dejamos que se vaya con todos los tornillos bien apretados no se puede ninguna motocicleta si no se le revisó algo ¿no? desde la cadena que es una parte muy importante en la motocicleta ustedes lo saben es nuestro sistema de tracción siempre se va bien lavada bien lubricada bien tensa no puede faltar eso y mil cosas más la revisión de todos los niveles el rayo de las balatas de los discos para que estén siempre como nuevos no falle que también es otro punto muy importante frenado no en una motocicleta claro sobre todo porque pues todos los que manejamos motos desde hace algún tiempo tenemos perfectamente presente que normalmente la estancia límite así es entonces el sistema de frenado se te atraviesa un conductor de pronto lo que quiso decir mi compadre que no lo entendía si se atraviesa cualquier pendejo y uno no lo entendía a romperle los hijos tratando de frenar con huevos antes de y eso tiene que tener un buen sistema de frenado excelente como dice nuestro lo que quiso decir mi compadre es que tiene que estar de poca madre así es y eso es lo que nosotros nos encargamos en nuestro servicio de Honda oye ahora una duda yo tengo una pregunta por ejemplo ustedes son Honda en el taller de servicio se puede llevar cualquier marca o únicamente tiene que ser Honda así es ok les platico tú conoces de todas las marcas eso me consta has manejado todas es correcto si pero a veces las políticas de la empresa el tipo de cosas esa la pido un poco dentro de Honda tenemos bueno hablando de nosotros somos grupo Monza no somos Honda como tal con este compañía o empresa o planta sino somos un grupo que es grupo Monza si este grupo por parte de Honda si nos autorizan tener un 20% de lo que nosotros metamos a servicio si podemos meter un 20% llamando de cilindradas altas sin embargo tenemos un taller alterno que es motoshock garage ok en este en este taller que tenemos si podemos meter cualquier tipo de marca y cualquier cilindrado es el ese tú lo supervisas es correcto de hecho Omar también está ahí supervisando ok de hecho me encargo también supervisar a los mecánicos que tenemos ahí dentro de ese taller es que como sufrimos con los hijos de la chingada si de hecho lo que estamos haciendo para que este taller funcione correctamente y que es lo que la gente le gusta por lo general la mayoría de la gente no va a las agencias porque es muy caro porque es muy costoso porque es que te cobran por hora si exacto cobran por hora y aparte muchas veces los técnicos no son realmente buenos como si me consta tú vas a la esquina y dices este cuate ya me reparó algo pero muchas veces el ir al taller de la esquina a veces nos causa más problemas porque ya te metió ahí un chicle con otra cosa y ya quedó pegado por un ratito lo que estamos haciendo aquí en este taller en Motoshow Garage es que estamos implementando las políticas de una empresa grande como lo es Honda la estamos metiendo las mismas políticas para que los técnicos y los mecánicos estén completamente certificados una cosa es técnico otra cosa es mecánico y otra cosa es el ayudante explícamelo para la gente que no lo sepa el técnico realmente está capacitado y está certificado para poder reparar esas motocicletas y como su nombre lo dice es muy técnico se basa en todo lo que esté todo lo que haga el manual todo lo que diga el manual las medidas las especificaciones las capacidades de la motocicleta porque te voy a decir una cosa compadre tú destapas la tapa de la cabeza y según le cambias lo que tengas que decambiar pero a la hora de ponerla un mecánico pendejo la tornilla lo wey exacto pero lleva el troque el torque debe de ir a cierta medida porque si la pones mal hace esto y empieza el pinche chorreadero de aceite ahí es donde vienen los problemas exacto pierde el equilibrio en el cerrado así es así es ya no sella bien y ahí vienen los problemas de fuga de compresión ahí vienen los problemas de fugas de aceite entonces bueno se hace un relajo pero entonces hablamos perdóname que te interrumpa estamos hablando de temas de calidad así es estamos hablando de procedimientos de calidad donde dentro de esos procedimientos entra la certificación de la gente que nos atiende dentro de los servicios cuando vamos a Monza y entonces podemos tener la confianza y la certeza de lo que necesitan nuestras máquinas se va a hacer como lo dice en la parte técnica así es tanto como en Monza tanto como en Notoshogar es lo que estamos implementando en ambos talleres para que la gente esté completamente contenta y esté que entre con toda la confianza de saber que sus motocicletas van a estar bien y que nunca les va a fallar nada y que no vayan a otro taller y digan ay es que en el otro taller te pusieron el chicle con la tuerca y ya quedó no nunca se va a hacer eso si algo está si claro siempre te va a fallar nunca te va a fallar es que le puso el alambrito y ya con eso no estuve durante mucho tiempo y sigo denunciando a tal John Bono pinche ratero de mierda este ahí va eso era un puto ratero de mierda tú le metías la moto y no nada más te la dejaba peor aparte te cobraba el hijo de su reputa madre y aparte de eso te cambiaba piezas o sea si traías un regulador bueno el hijo de su reputa madre te lo quitaba y te ponía otro entonces obviamente tú no te dabas cuenta y salías y empecé yo a denunciarlo aquí y brincó una cantidad de gente impresionante de que le había robado de que lo había le habían estafado de que le habían cambiado pie hubo gente que hasta se accidentó por culpa de este hijo de puta exacto eso es un peligro total total imagínate que dejes flojo el eje o sea bueno ya no nos vamos a imaginar ahí está la situación que por cierto los que lo estén buscando recuerden que tiene un taller un un stand de plata ahí en Coyoacán exactamente donde está Sambors en el primer piso ahí lo pueden pescar para todos los cabrones que les debe dinero que les dio la cara ahí lo pueden pescar al güey muy bien muy bien pues de hecho que muy voluntario de hecho está súper bien también me hubiera hecho eso y también voy a pescarlo oye ahora este este es el técnico el mecánico exacto el mecánico es el famoso tuercas el bujes el estopas oye ayúdame si ahorita lo hago que tiene su perro que pasa estopas exacto exacto el que le habla y le trae la llave entonces este el mecánico realmente sabe de mecánica por conocimiento empírico así es sabe sabe mucho si sabe bien pero no tiene el conocimiento real como lo indica un manual así es entonces ese es nuestro mecánico nuestro ayudante que es el que nos va a echar la mano al lavar las motos al supervisar oye este que pasó aquí o el que siempre está aprendiendo y el que siempre está dispuesto a ayudar ¿no? desde que entra la motocicleta hasta que sale ¿no? ayudarle al cliente a recibirle sus cosas ese también es nuestro nuestro todo el personal que ingresa o el que está ahí es de valor importante también de sumamente importante bueno además haciendo una analogía podríamos verlo de esta forma ¿no? digo completamente diferente pero el ejemplo para toda la banda alguien que estudia música en un conservatorio nacional de música o en bellas artes lo hace por nota al tocar y alguien que toca se oye bonito pero quien sabe sabe que no está tocando las notas que debe de tocar que se oye y parece así es pero no es lo mismo esa es la diferencia así es esa es la diferencia entonces lo que nosotros estamos haciendo obviamente en Monza no podemos tener mecánicos ¿no? todos son técnicos todos se están certificando todos están certificados no se están certificando todos ya están certificados y en Motoshok Garage lo que estamos haciendo es que todos todo el personal que tengamos no venga como de un mecánico de la esquina digo no estoy tampoco peleado ni estoy discriminando ni estoy hablando no 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 es que es real ¿no? tratamos de hacer y decir las cosas como son no la verdad digo tienen la conciencia de que arriba de una moto hay una vida y arriba de una vida eso exige familia así es así es también tenemos familia aunque seamos bikers o sea sí por supuesto todo el mundo piensa ese solo o ese no hay familias también tenemos así es así es no que andemos en moto quiere decir que seamos locos y rodemos nada más por rodar o que nos valga la vida bueno pero además ahí entra el tema de la profesionalización o sea hay ciertos vicios podrá ser muy buen mecánico aparentemente pero hay vicios que ya trae que aunque lo capacites no los va a cambiar exacto mañas no va a cambiar esas mañas exacto ese es el problema ¿no? o sea agarra un perro que muerde y después te vuelve a morder exacto o sea entonces por eso viene el tema de esa profesionalización hay que tomar gente gente que desee desarrollarse gente que tenga todo el interés y toda la capacidad para mostrarla y es la gente que usted es capaz de darlo fíjense que tenemos los técnicos que hemos agarrado nosotros para Monza son para Honda para que lo ubique la gente ok es Honda es el grupo es Monza pero estamos hablando de Honda de Honda es correcto son jóvenes que finalmente vienen saliendo de diferentes escuelas de mecánica de mecánica para motos ya una vez que ellos llegan con nosotros los empezamos a ver a capacitar y ya una vez que nos convencen al 100% los mandamos a una capacitación a la planta directamente de Honda inclusive ahorita tenemos a un joven allá que está haciendo su certificación la certificación es sumamente difícil porque es en línea estamos hablando que son 36 módulos 36 módulos los hacen en línea y una vez que terminan de hacerlo en línea se van a Guadalajara que es donde está la planta es en el salto se están allá tres días realizando pruebas y exámenes sobre las motos con la gente a los altos ¿no? claro viaja la Honda hay unas viejas bien buenas la neta los viejos los viejos los altos de Jalisco son tradicionales caraj papá que libros más que la birria oye tan grasosas como la birria pero sabes Honda Polanco que está aquí en Ansures el Gutenberg ahí llegan y atienden pura moto Honda cuando llegan de otro lado las mandan a Motoshop sin embargo dentro de Honda si les digo si podemos recibir algunas motos ok tengo que tener más motos visibles reparándose de Honda por eso es una política de 10 motos que tengo adentro de Honda 2 pueden ser de otra marca así es bueno pero me refiero a que a lo mejor tienes 10 o 15 pero las tienes en el otro taller es correcto si o sea vamos si puedes recibir todo pero no las puedes tener aquí en Honda Ansures si de hecho las tienes que tener en el otro taller el otro taller donde está está en la colonia obrera en la calle de García Cubas número 117 García Cuba las cantinas ahí cerca ahí 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 mientras esperan su moto tienen unos pulguecitos también por ahí está la camara ay uy que es loco la botanita compadre güey en las cantinas también la por ahí si mira tienes pedo hasta 3 cuartos días te puedes aguantar ahí hasta que esté la moto bien probada rodada se afloja el motor como debes y si no afloja el motor afloja la vieja y te hacen lo delito que está del otro lado de la avenida antes de eslar oye que chingonería ahora háblame de la tecnología porque yo estoy bien bien interesado en esa en esa moto que no se cae que pedo ok es un prototipo todavía todavía no sale todo el mundo habla de esa moto si está en Japón como prototipo todavía inclusive yo fui a la convención de Honda ahora en enero y precisamente la expectativa de todos los concesionarios y demás preguntar sobre la moto entonces vieron la moto está desarrollada tal cual hay una en todo el mundo una 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 solamente hay en todo el mundo la cual está en Japón que es lo que quieren desarrollarla al 100% sabemos que cuando tú es un prototipo es una moto sumamente cara claro ¿no? ya cuando la empiezan a comercializar empiezan a bajar costos que es lo que quiere hacer Honda es que Honda tiene algo muy muy padre muy curioso ellos gastan su dinero realmente en sus laboratorios ellos están innovando al 100% todos sus modelos viendo cosas para que finalmente las motos realmente tengan una técnica o un un este ensamble y tecnología con el cual puedan ellos participar y no solamente hace esto Honda también está preocupado por el medio ambiente está bajando el tema de los contaminantes y las motos eso que son motos la moto o sea el sistema de carburación o de combustión de la moto no es contaminante no como un carro exactamente si no jamás nada que ver si la moto no es el problema la moto es la solución si claro eso lo tenemos te metes por donde sea cuando llenas una moto Honda con cuánta gasolina depende del modelo una cilindrada pero una carguito la 300 que son de las cilindradas pequeñas vamos a decirlo dentro de las cilindradas pequeñas de la más alta la llenas ahorita gracias al gasolinazo gracias al gasolinazo la estoy llenando con 200 pesos algo así y me dura dos semanas la 15 ya es 200 pesos puta está toda madre y te mueves de poca madre me pasa a mi lo mismo o sea haz de cuenta yo tengo con mi moto una boulevard suzuki digo no es nada malo 1800 y es potentísima la chingadera o sea excelente la moto padrísima pero para aquí no la agarro entre semana claro o sea que traigo una motoneta eso por todos lados de hecho 80 100 pesos y me dura semana y media son chuladas son una chulada o sea las motos pequeñas son una belleza para aquí para la ciudad fíjate que poco a poco he visto que la mayoría de personas que tienen sus viajes relativamente cortos como llevar a los niños a la escuela como ir al super como ir a ya empiezan a utilizar motos ya dejan los carros ya están dejando los carros y es por ese mismo motivo el que el combustible es carísimo y con este tráfico en esta ciudad es un horror ¿no? gastas más gasolina estando en el tráfico que del trayecto que haces de tu casa al trabajo fíjate que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención compadre que a nada le dicen no ustedes o sea esto está padre ¿no? por ejemplo necesitas una refacción hablas por teléfono no te la tengo pero te la tengo en tanto tiempo es correcto así es no hay no lo que hablamos es servicio al cliente así es es que realmente lo que te ganas ahora fíjate te lo digo en mi experiencia en la personal compré un casco este un el Nolan compré un Nolan y le faltaron unas piezas la parte de adentro de la oreja está quebrada ¿cómo le llaman? la parte dura ¿la galleta? esa sí esta una de esas este y le falta un pedacito de aquí o sea el mantenimiento ¿no? el fritoris el fritoris el fritoris entonces 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 se me fue la imaginación la neta la neta bueno entonces yo le hablo le hablo igual oye fíjate que tengo un casco así así no sé dónde llevarlo tráemelo yo lo mando a servicio sea cabrón es que chido ¿no? es que hay algo muy curioso dentro de todos los cascos del único que existe un servicio en México en México en la República es Nolan hay un hay un centro de servicio tal cual tú llegas te lo te arreglan el mecanismo si hay alguna pieza mal dos minutitos vamos porque esto de los cascos es un tema muy cabrón te salva la vida y poca gente lo conoce así es que regresamos esto Rodando por la Vida sigue escuchando Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers especial primeramente agradecer a todos los capítulos de la ciudad de México que nos hicieron el favor de invitarnos gracias carnales de corazón y el primer reconocimiento se lo queremos hacer al presidente y nacional de nosotros Álvaro Obregón aquí está carnal segundo chaparrito distrito federal distrito federal ah no aquí está aquí está mi guantes gracias centro centro donde está mi maxi centro gracias carnal perdón milpalta 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 gracias carnal lalpan lalpan santa fe tamifero coyuacán huicho tláhuac 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 de nuestro capítulo de nuestro chapter de la región norte este les agradecemos de todo corazón la invitación y el habernos recibido con tan chingonamente gracias carnales ahí se lo ahí se lo no ahorita ahí se lo buen rollo bueno pues muchas gracias la primera vez que vengo para la ciudad de México la chilen muchas gracias carnales que se la pensé que se la hacían para los chingón y arriba los vagos ahí se lo reparto por haber participado con nosotros en este desmadre con nuestro carnalito Lidenroll vago ciudad de México vago ciudad de México para toda la república chingón 60 años de maldad 60 años con grandes dirigentes grandes presidentes regresamos a supongamos rodando por la vida nos pueden empezar a escribir o dudas o lo que tengan saludos saludos hasta que amiga hermosa te extraño es broma porque yo tengo mi pareja y ella la suya es broma a nuestro canal Ari Flaco también un saludo Rogelio Miranda también nuestro hermano Ernesto Real de Nueva Era también aquí saludotes y bueno vamos a seguir más adelante con los saludos hablanos un poquito de los cascos se habla con que tienen caducidad que no tienen caducidad que hay que darles mantenimiento que no hay que darles mantenimiento que esa doble mica que te pones aquí que es para que no se empañan y si se empañan en que momento la mica ya no sirve empecemos por partes un casco tiene caducidad si o no si la tiene si la tiene hay que tomar en cuenta todo el mundo piensa que voy compro mi casco y a partir de ese momento empiezo a correr la caducidad no es cierto la caducidad viene adentro del casco viene la fecha en la cual fue hecho el casco ahí es donde se empieza a tomar el tiempo entonces cuando vayamos a comprar un casco si es importante como que revisarle porque a lo mejor es un casco que tiene dos años ya este guardado y te van a quedar tres de caducidad ah es lo que te digo a huevo si uno no es pendejo chaval nos hacemos nos hacemos y bien que engañamos a todos creo que mi compadre es penón tampoco fue él eh tampoco sígueme 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 manito sígueme sígueme ok luego a ver espérame vamos por partes tú vas a comprar un casco y cuál es la primera recomendación quitarle todo y ver cuándo lo hicieron o cómo chingados le haces no es de quitarle todo toda la funda que tiene por dentro el casco la telita se puede nada más hacer a un ladito no es necesario quitarlo es de contacto normalmente es de tela de contacto hay algunos que necesitan de contacto vienen con la presión entonces lo puedes levantar un poco y ahí es donde viene la fecha de caducidad del casco ok sí qué es lo mejor comprar cascos recientes me refiero a modelos recientes hablabas hace reto de un Nolan ahorita el 104 Absolute es el nuevo ya es el que acaba de salir hace un año cuando mucho Absolute Absolute 104 Absolute porque yo veo varios 104 sí son diferentes son diferentes sí cambian sí cambian es más me comprometo traerles dos o tres cascos la semana que entra para los conductores no la semana que entra es que es bien importante porque mucha gente va y compra cualquier chingadera se la pone y ahí viene el madrazo en la cabeza y entonces ahí viene se parte viene el derrame cerebral viene la fractura de cráneo inclusive yo estaba viendo un video de dos personas X que estaban poniendo un casco y lo agarran a putazos un buen casco y un pedo para romperlo agarran un casco corriente le dan un putazo y luego luego se parte y muchos decían es para que te des cuenta lo que vas a ahorrar en el hospital cabrón o sea te vas a ahorrar dos o tres mil pesos pero lo que vas a gastar en el hospital está de la chingada y eso si quedas bien claro exacto lo que pasa es que mira mucha gente no visualizamos cuáles son o los equipos que son fundamentales y que nos salvan la vida nos duele más el codo realmente que invertir en nuestra seguridad porque por ejemplo un casco Lorna cuando te anda costando ocho o diez mil pesos depende del modelo el último está entre siete quinientos y ocho quinientos dependiendo los colores ok entonces hablamos de ese tipo de cascos que es un casco de muy alta calidad y de hecho está sí claro ya con esto le está dando la madre a todas las putas tiendas güey porque efectivamente están sobre ocho vamos a suponer en dos lados menos el veinte por ciento de descuenta a eso se le llama bajarle pantaloncito seis mil doscientos y prestas puto oye ahora este tema muy interesante tú agarras llegas a una tienda compras el casco y revisa primero la fecha que se elaboró esto es lo primero que tienes que hacer es lo principal cuánto es más o menos el tiempo de caducidad de un caso son cinco años cinco años hablando de un casco comercial hay unos por ejemplo los Schubert que te valen arriba de cinco mil pesos ya te están dando diez años de caducidad pero hay una ¿ya más eso? sí o sea no hay otra tecnología nada más es la caducidad es correcto yo veo hay una cuestión perdón yo vi un casco hace poco ahí en internet que a mí me sorprendió mucho que valía cuarenta y cinco mil pesos sí son los Schubert es que tiene de diferente los materiales con los que están hechos pero realmente mira hay una realidad tú te puedes comprar un casco que dure diez años de caducidad o uno de cinco con el simple hecho de que salgas de la tienda lo acabas de comprar lo pones aquí se te cayó el piso ese es el otro lado la realidad la realidad de que te sirvieron los cinco años de nada ya es un casco que se va a la basura así de plano sí de hecho esa era la siguiente pregunta porque nosotros lo sabemos más como leyenda urbana que como tenerlo una certeza de que así pasa el punto de equilibrio del casco cuando el casco se nos cae de la moto pues normalmente el efecto ¿no? del mismo equilibrio del casco cae de cabeza es correcto qué tan real o qué tan cierto es que ese casco ya no sirve ya no sirve por la vamos el casco se divide en varias partes ok vamos a decir es correcto vamos a decirlo así toda la parte de afuera es la vista del casco adentro en la parte de adentro vienen los materiales de protección ¿qué es lo que hacen la mayoría de los materiales de protecciones? en el momento en que sienten un impacto es como las bolsas de aire de los carros se expanden a la hora que se expanden obviamente es lo que hace la protección en la cabeza ya una vez que se cae el casco ya no se puede expandir nada entonces es un casco que ya dejó de funcionar son cascos se lleva como aquí se me cae de aquí a aquí es un metro ¿leva a la madre? sí puede ser que sí puede ser que no ¿y cómo sabes que sí? hay una máquina que te hace como una radiografía del casco y ahí ves cómo está por dentro ¿quién tiene esa máquina? ¿quién sabe? no hay pero sí no hay aquí no pero sí existe y ahora les voy a pasar un buen tip hay una página en internet que es alemana se llama Shaft Helmens ¿sí? ahí vienen prácticamente todos los cascos que existen ¿de qué nos va a funcionar esta página? ahí van a ver realmente qué casco es bueno para proteger y cuál nos sirve ¿sí? hay cascos ¿el Nolan está dentro de lo mejor? sí sí está dentro de lo mejor pero hay cascos algunos más económicos que el Nolan les puedo decir que es un Caber por ejemplo que tiene mejor protección que un Nolan el Caber te vale 4.500 pesos 5.000 pesos el casco ok ya que es lo que pasa Nolan pues todo el mundo los conocemos que sí son buenos cascos no voy a decir que no pero también la comercialización pero ya están ya están muy comerciales el Caber que es un casco que viene saliendo apenas bueno no apenas si ya tiene varios años pero se va posicionando cada vez pero finalmente es un casco que tiene mayor protección que un Nolan ya estamos hablando de una diferencia de 2.000 pesos bueno sí son 2.000 pesos pero pues es que ya te casas con una marca a veces claro ahora la mica la mica la mica sí yo he visto y estuve viendo en internet un padre que inclusive había micas que le pegabas balazo con 22 25 y no lo traspasaba es cierto o no es cierto yo no he salido de ningún caso te soy sincero o sea no voy a hablar de algo que no sé pero realmente yo nunca he visto eso del del tema del a ver si lo tenemos ahí en internet para que lo chequen pero por ejemplo una piedra rompe un parabrisas y no te rompes y no te rompes la mica yo he sabido de casos de pájaros cuando vas en la carretera de pájaros que se tienen estrellar en la mica y que no les ha pasado absolutamente nada más que el susto una vez una vez una vez íbamos Iván y yo en la Durango te acuerdas la camioneta Durango y sentí me estaba acompañando en una gira y se oye el putazo un pinche pájaro y nos bajamos no sé si recuerdas y de repente este güey estaba caer de risa mira ve güey vamos el putazo estaba el piquito los ojitos y las alitas bien perfectamente dibujadas en el parabén se dio un verga para los que no saben lo que es un verga hagan que cuenten que soy yo papá papá oye ahora viene la otra porque híjole esta también es el intercomunicador ahí te va mi duda hablan del kit 2 que es el bluetooth el kit 1 que es el complemento después te hablan del kit 2 que es la pastilla que está acá que ya viene con bocinas después te hablan con el kit B4 y que vale 6 mil pesos y después te hablan del B4 B plus que vale 9 mil o 10 mil pesos y entonces empiezas a leer las especificaciones y dices no mames pues es lo mismo ok que pedo vámonos por partes con el tema del bluetooth a ver de entrada como motociclista es lo peor que puedes traer no digo que sea no lo traigas pero es lo peor porque es una distracción que finalmente que ya me hablaron por teléfono le aprieto para hablar y ir hablando por teléfono y ahí si me estoy poniendo de acuerdo y tras segundo pones musiquita no vas a escuchar de repente un claxo claro entonces si vayamos por esa parte que es malo pues si si es malo ya si lo vamos a traer que es lo que debemos de traer lo que nos funcione a que me refiero que lo que nos funcione que si voy a contestar el teléfono pues realmente se enlace bien claro porque de repente se puede escuchar el ruido de que me sirvió traer un intercomunicador eso es más peligroso porque está chingui 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 entonces estás más concentrado en este pedo que el cuando llevas a tu vieja atrás vas con la pinche manota no te distrae tanto pues si que vas así así vas a ti así como camasita de chiles entonces la realidad no nos cuesta que necesitamos si nos vamos a un intercomunicador bueno pueden ser los encom los encom son los de nolan si por ahí va la gente a pensar bueno es que yo no tengo un casco nolan traigo un casco X marca le puedo meter un encom si se puede porque hay encom universal si hay unos encom que son especiales para nolan que ya traen aquí el espacio y demás y lo puedes conectar y se ve muy estético pero finalmente un universal encom es muy bueno muy buen intercomunicador ahora tú te puedes enlazar tú vas en tu moto que es otra pregunta muy clásica vienen 6 atrás de ti si esos 6 traen nolan traen nolan para hablar tú con los 6 tendrías que cambiar a cada frecuencia o sea no puedes enlazar a los 6 y llevar una multifrecuencia dentro de un casco eso no va no se puede de hecho un nolan se puede bueno un encom se puede intercomunicar solamente casco casco pero solamente puedes programarte con son 1,2,3,4 4 cascos son los que te pueden con los que te puedes interlazar pero tienes que oprimir la llamada tienes que ir oprimiendo por ejemplo te quiero marcar a ti yo sé que a Carlos lo tengo en el 1 a Omar lo tengo en el 2 entonces tengo que ir apretando realmente con quien me quiero comunicar no podemos tener un como radio abierto en donde todos vayamos hablando eso si no se puede no se puede porque es una comunicación de dos días nada más exactamente lo más que podríamos hacer si se puede pero no se debe o no se puede no se puede no se puede si quieres ir hablando por ejemplo con 2 o 3 personas lo que te conviene es marcas por teléfono haces una comunicación tripartita y ya se van hablando 3 pero te vas al carísimo el celular ¿quieres hablar con 6? déjate el chat ¿y ya vas en la moto acá? oye yo he visto a Carlos que van manejando y van chateando o sea si iban si, si, si yo lo voy a hacer ¿o ves que yo toco mi teléfono aquí? si, bueno yo llamo a un alto y ahí ya mando mis mensajes si, ahí respondes algo pero no vas manejando ahí y vas chateando por ejemplo ahorita que le quería decir al chichote pendejo no pude o sea tenía que llegar pero si lo puedes decir te puede ver en el programa con esa sonrisa te digo todo lo que tengo que decir no pero pero si es cierto lo que dices es que hay mucha gente que hace ese tipo de cosas inclusive es que el casco es bien importante güey porque hay unos cascos que inclusive tenían visera para ver hacia atrás yo tengo uno de esos pero si está cabrón ¿no? pues lo que pasa es como los lentes bifocales ¿no? de los viejitos que tienen su lunetita le ves abajo y el brinco al principio es lo que te saca de onda pero una vez que te acostumbras la verdad está genial ¿eh? si digo mi casco si me costó 18 mil pesos una cosa así pero está genial porque la parte ciega basta con que inclinas un poquito tu cabeza y ves la parte ciega de la moto para rebasar no tienes que estar haciendo esto vas a la derecha o sea es es una genialidad ¿eh? de hecho cada vez que lo probé en Mario si es lo que te digo es el efecto al inicio es como ese tipo de lentes o sea te marea o el brinco entre una grabación y otra pero una vez que te acostumbras no 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 es oye pues yo quería pedirte si es posible en el siguiente programa que te trajeras esos cascos para que le explicáramos a la gente donde se ve esa caducidad eso es importante que checáramos ahí en internet esos videos que te menciono para ponerlos y que nos explicaras un poco referente a como funcionan los intercomunicadores porque te puedo asegurar que hay un chingo de gente que se ha comprado el intercomunicador y tiene un chingo de tiempo y chingo mi madre que no lo saben manejar esas son y están en chinga y no saben ni que chingados oprimir para tratar de hablar con las otras motos entonces se acostumbran únicamente moto a moto y ya lo demás lo olvidan cuando hay mucho más especificaciones y cuál es la diferencia en cada uno de los de los de los intercomunicadores te digo yo viene con B4 plus N con B4 este las funciones cuál es la diferencia cuál es la diferencia de hecho ahorita el que acaba de salir ya viene inclusive con una señal de stop el que está acá el que pones acá atrás en el casco es conforme trae como un sensor de movimiento cuando siente brusco el movimiento se activa la lucecita y ese se adapta a cualquier N con si lo puedes ya viene como accesorio pero ya el nuevo creo que es el B5 plus me parece que es ya lo tiene de cajón nos traes unas este vamos para verlos para que nos expliques cómo funciona y todo esto y todo esto obviamente lo pueden conseguir aquí en en este Kawasaki no en este en Honda aquí en Gutenberg en Polanco en Polanco Las Águilas o en Escapitán pero bueno Las Águilas está muy grande Avería de las Águilas casi con Rómulo Farrell esa es una esa es una la otra es Azcapotzalco que es la calle de Lero de Tejada ah por donde está el mesón Taurino la media cuadra de hecho ahí en la esquina es muy bueno las gamonedas no más cuando estás crudo o qué oye y este y tenemos obviamente la calle de Gutenberg Gutenberg y Ejército Nacional Gutenberg Ejército Nacional aquí en la en Polanco en Polanco es Ansures pero como está la esquina de la moto que está Suzuki y están todas las marcas finalmente ya le llaman Polanco no porque empezamos a tres cuadras de Polanco es como por ejemplo yo antes decía donde dicen cañitas y pues ya todo el mundo me traía de bajada hasta que un día dijeron no yo vivo en cañadas los cascos claro para que los veamos el también funcionan y todo y déjenme decirles que si su casco necesita mantenimiento lo pueden realizar o sea los cascos también necesitan mantenimiento es correcto y eso lo pueden hacer aquí con este Iván en Honda aquí en Ansures se pueden preguntar por Iván pueden preguntar por Monse y aparte le están ofreciendo el 20% de 20% de modica excelente oye es que imagínate un casco de 8 mil pesos te tocan 1.600 pesos no no está de poca más está de lujo de hecho yo tengo la parejita de los N71 que se desmonta esta parte de hecho es el que mejor visión tiene de dólares es una fascinación me encantan me encantan muy chingón sí sí o sea la apariencia y todo o sea desde el como que el performance del casco te da otra visión ahora este bueno ya por último para antes de antes de despedirnos en qué número los van a localizar ok en qué cantina los encontramos depende el día y la hora si es viernes a ver váyanle preparando váyanle preparando para que apunten un mantenimiento de un casco Nolan cuánto más o menos sabe de hecho muchas veces no tienen costo ok hay veces en que no tienen costo dependiendo que tenga el casco ¿no? ¿qué es grave de que tenga el casco? bueno si se te raya la mica pues obviamente la tienes que comprar no pero por ejemplo el funcionamiento todo el mecanismo eso es gratis porque nada más es hacer editar es hacerle algunas cosas y no tiene ningún ningún costo voy a llevar es que si es cierto la gente no lo sabe y luego uno a ver mira compadre uno es guerrero andas en los aniversarios en las pedas en las vegas te agarra la lluvia el sol quedas pedo abajo de las bancas bueno eso no lo puede decir no lo salga al aire y cuando despiertas ves piecitos que caminan pues los cascos también se dañan claro no porque lo estáis cargando si bueno apúntale ahí donde pueden hablar a Honda para sus motos para sus refacciones e inclusive el mantenimiento de sus cascos es es el 55 6 8 4 2 0 3 80 ese es el teléfono de la tienda de Polanco otra vez repite reparado 55 6 8 42 03 80 ahí lo tienen ustedes es Honda de aquí de Polanco ahí los puede comunicar con Iván o con Monse este ellos los pueden atender tienen 20% de descuento en la boutique y de todo modo si tienen falla o problema con sus motos pueden hablarle a Iván Iván ya los canaliza con Omar y ya este les pueden dar un mantenimiento más más seguro más en serio y increíble o sea muy poca gente sabía que los cascos también tienen mantenimiento algo más compadre que quieras agregar me gustaría mandar saludos aquí a nuestros carnales y preciosas diarreas como dice mi canal Lagos aquí a Ari Flaco un saludo a nuestro hermano Luis Raya también de Nueva Era hermanito un saludote a nuestro tocayito Luis Barracuda también un saludo a Monstrejo Monstrejo tenías que ver si no el jefe te corre si no el jefe te corre que bueno bien Dalito Chopper también un abrazo mi hermano a Yamil Gutiérrez a Kiko Toretto también a Marta Ivonne Ortega y a Martita Gómez chicos gracias por sintonizarnos pues yo les mando un abrazo algo más que quieras comentar Iván nada creo que sería todo de hecho a ver si también la próxima semana les platico un poco de lo que hace Honda de un safety day que es un curso de seguridad estamos inclusive viendo la posibilidad de que hicieran un chanter ahí en Honda estaría padre sin problema lo hacemos pues estaría mira a mí me gustaría que siéramos varias cosas una lo que hablas de seguridad una mecánica básica o sea por ejemplo ya está planeado un curso de mecánica básica para los clientes si realmente hay veces clientes que no saben ni cómo revisar unas balatas ni cómo revisar tu aceite si está bien o una cadena que es indispensable que muchas veces afloja o algo todo eso se los podemos enseñar en un curso de mecánica básica ya está planeado no tenemos fechas pero estamos tratando de organizarlo para que se haga de la mejor manera de su agrado fácil sencillo y muy bueno aquí podemos tener un ganar-ganar ustedes por ejemplo con la parte de los cursos nosotros con presidentes unidos compadre claro podemos hacer algo interesante ahí una sí claro podemos hacer una balanza muy muy interesante bueno pues bueno ya nos están corriendo se acabó el programa se los agradezco enormemente ya saben rodando por la vida se transmite ya el programa completito con todos sus cursos y todo lo que se tengan que ver se transmite los miércoles a las 9 de la noche por el punto crítico punto tv ahí nos pueden ustedes ver y todo y se graba el programa a través de pues atrás de cámaras por facebook ahí lo pueden ustedes checar ya lo están checando todos los lunes a partir de las 10 y media 11 de la mañana ahí esténse al pendiente y aquí viene lo mejor de lo mejor así es recuerden recuerden que se vaya mi compadre acuérdense sábado 12 del día monumento a la revolución mi fiestecita de cumpleaños en mi cabaña de tres marías pedo pedo si esa cabaña hablara si esta nos sale bien en la siguiente invitamos mujeres va miren si Dios los bendiga ruiden con cuidado esto es rodando por la vida esto fue rodando por la vida un programa de bikers para bikers rodadas eventos anécdotas tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los presidentes unidos de México rodando por la vida un programa de bikers para bikers sintonizanos todos los miércoles a las 9 de la noche a través del punto crítico punto com sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook punto com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico que no 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 la toma de decisiones